¿Qué es el Día Mundial del Cáncer? Estoy muy agradecida a la labor de Luisa Fernanda, la arquitectura de la Asociación Española contra el Cáncer de Antequera. Llegamos con la presidenta y dijimos, ¿qué te parece si para este año hablamos con nuestra fisio, con Luisa Fernanda muy conocida en Antequera? ¿Por qué estamos? Buenas. Viene bien lo del Día Mundial del Cáncer, pero ese Día Mundial lo vivís todo el año. Es decir, que hará entrevistas, reportajes, redes sociales, pero el cáncer es algo que está todos los días. Sí, es verdad que cada cáncer le ponen una fecha determinada para celebrar el que más conocemos, el de octubre, que es el de mama, pero es verdad que todo tiene su fecha y que la Asociación Española contra el Cáncer engloba a todo tipo de cáncer y durante los 365 días del año. Eso sí, es verdad. Bueno, uno se pregunta, ¿qué pinta una fisioterapeuta en una asociación con el cáncer? Yo creo que la asociación es desconocida, pero ¿cuál es la bordo de una fisioterapeuta de Luisa Fernanda aquí? Pues mira, la Asociación Española contra el Cáncer empezó a contactar conmigo en concreto, como fisioterapeuta, en el año 2006, porque se creó la necesidad de hacer una unidad de mama, de tratamiento de secuelas de mama, ¿no? De cáncer de mama. Entonces, pues bueno, en aquel año, el 2006, pues sí, la fisioterapia se conocía, pero para tratar dolores de espalda, contracturas y demás, pero fisioterapia oncológica como que no se sabía que eso existía. Así que comenzamos a dar talleres y charlas a las pacientes sobre, pues eso, la prevención y cuidados del infedema, que es una secuela del cáncer de mama, de los cuidados de la piel, de todos los cuidados estéticos de las pacientes. Lo hicimos tanto a pacientes como a nivel de hospital, fue a un hospital de Antequera y hablamos con los oncólogos, con los cirujanos, para ofrecer ese servicio que era novedoso aquí en Antequera, porque es que era la primera vez que se hablaba de la fisioterapia oncológica. La verdad que fue una gran innovación. Pues Jiménez Nieto, el que contactó conmigo, va a empezar a trabajar este tema y bueno, después continuaron Carmen Riva, por supuesto, y Susana, que es la que está actualmente, toda la presidenta actualmente. Y la verdad que se implantó aquello en el 2006 y llevamos hasta ahora. En todos estos años ha evolucionado mucho, porque empezamos solo tratando mamas y ya estamos tratando muchísimas más cosas. Porque, claro, esa respuesta que siempre la asociación da para los enfermos, los pacientes de cáncer, lo dice, ¿qué dolor o qué problema físico hay para que una fisioterapia uta tenga que actuar? Pues ya no solo dolor, vamos, esto empezamos siempre a tratar a los pacientes desde antes de una cirugía, por ejemplo, en el caso de mamas, que es lo que más tratamos, antes de una cirugía, preparar a la paciente para recibir esa cirugía. Durante, después de la cirugía, perdón, pues para evitar secuelas en un futuro, durante los tratamientos, ahora estamos haciendo ejercicio terapéutico, que es súper beneficioso para que los tratamientos de quimio y demás sean más efectivos. Hay evidencia científica de que primero se soportan mejor los tratamientos y aparte hacen más efectos si durante el tratamiento de quimio y demás tú estás haciendo ejercicio siempre supervisado por un asfixio y un ejercicio muy controlado y muy moderado, no es irse a lo loco a un gimnasio a hacer, siempre controlado por un profesional de fisioterapia. Y después de todo, después de quimio, radio y todo, es verdad que quedan muchas secuelas que están muy olvidadas. Las secuelas oncológicas están muy olvidadas y hay pacientes que lo están pasando muy mal porque a la hora de incorporarse al trabajo y demás tienen muchos problemas. Los tratamientos dejan muchas atragias, muchos dolores articulares, secuelas a nivel sensitivo, de sensibilidad, entonces todo eso hay que tratarlo y para eso estamos nosotros. Claro, entendemos que con la operación, con el tratamiento, el servicio oncológico trata que la persona reaccione y pueda seguir adelante. El tema de vuestro de la fisioterapia oncológica, que se entere, que lo sepa, que lo pide a la asociación del cáncer, que es un servicio gratuito. Es decir, a toda persona que venga aquí buscando la gente y lo que necesita para tenerlo. Quizá eso lo sabe poca gente. Sí, pues eso es lo que nos gustaría que la gente supiera. Las puertas de la asociación están abiertas todos los días, de 10 a 2, para recibir cualquier consulta, cualquier inquietud que tenga alguna persona que le diagnostica un tratamiento. Tenemos atención psicológica, que es la primera persona que vea a un paciente que entra por la puerta es una psicóloga, que son las especializadas en tratar la enfermedad y que te ayuda muchísimo. Aunque tú te creas muy fuerte, te ayuda mucho tanto a la paciente como a los familiares, que los familiares también tienen derecho a ser tratados por una psicóloga y aquí se trata de forma gratuita. Entonces, eso es lo primero. Y después ya la psicóloga y el administrativo de la entrada va derivando a distintas profesionales que estamos aquí, tanto a mí, a la fisioterapia, como a la trabajadora social en Málaga, que se tiene alguna consulta de trabajo, cualquier cosa. Entonces, suponemos que en el caso del fisioterapia, el tema del cáncer es preparar ese cuerpo para todo lo que le va a entrar, ya sea por quimio o otro tratamiento, que hay que cuidar el cuerpo. Totalmente. Es que el último estudio, además está súper reciente, en 2020 la última publicación que hubo, hay evidencia científica de los beneficios del ejercicio terapéutico para pacientes oncológicos y es muy importante el ejercicio físico. Y luego tenemos conocimiento, sobre todo por el cáncer de mama, entendemos que también por otro tipo de cáncer, las secuelas que vienen después, ¿no? Es decir, que a lo mejor la edad es alta, todo bien, pero empiezan a venir esos malestar y ahí también seguir, ¿no? Claro, porque los tratamientos hormonales, que muchas veces continúan después con hormonoterapia, esos dejan secuelas, muchos dolores articulares, contracturas, en fin, muchísimas cosas que hay que tratar. Los linfedemas, que también hay que tratarlos, se tratan con drenaje linfático, vendaje, ejercicio. Pero digamos que aquí se trata la paciente de forma integral y ya te digo, desde que entra hasta que termina, le vamos asesorando, vamos caminando con ella, vamos, ya no solo pacientes de cáncer de mama, como he dicho en un principio, yo he tratado muchísimos pacientes por distintos tumores. Y en un mundo que te llaman esos robots para decirte, si quieres esto, aquí llaman y es una persona a la que te atiendes, y que llamen, ¿no? Que os llamen por teléfono. Sí, claro. Que os llamen y ya asesoráis y que cuenten con ella. Que no tengan vergüenza en edad de llamar, que es que la sesión está abierta al personal, a todo lo que necesiten. Bueno, y sabemos de su trabajo todos los días, en su clínica, en la Casa de Santísima Trinidad, pero cuando se encuentra una persona que está en ese cara a cara con el cáncer, no sé, a usted le tienen que dar fuerza para... Bueno, yo he aprendido muchísimo. Y otro mundo me dice, hay que ver lo que me ayuda. Y yo lo pienso y digo, vosotros me ayudáis más a mí que yo a vosotros. Yo he aprendido muchísimo aquí y me encanta acompañar a las pacientes y ayudar en lo que puedo, porque es verdad que es que me sale. Y aparte que eso, que muchas veces veo a personas que están un poco perdidas y si podemos orientarlas, hay una palabra de aliento, un acompañar, un ayudar, eso lo va a tener aquí en la asociación. Que aunque está la psicóloga, la asociación es escucharla y... Claro, es que yo paso muchas horas con las pacientes, Entonces, pues claro, al final, somos familia ya. ¿Qué es su primera reacción? ¿Qué es lo que necesita una persona enferma de cáncer cuando se pone en sus manos? ¿Qué cree? Que la escuchen lo primero. Que la escuchen y que vean... Yo digo, para todo lo que te va a surgir, hay una solución. Y vamos a ir pasito a pasito. Pero viene una cosa, donde pasemos eso, otra... Pero para todo, porque gracias a Dios la investigación, que la asociación en eso tiene una labor importantísima, están sacando tratamientos nuevos, tratamientos Diana, que ya cada vez... Es que ya el índice de personas que sobreviven, es que está altísimo. Comparado con cuando yo empecé, casi ya en el 2006, ha juntado un montón. Es que ya hay muchas más pacientes que se salvan, y que salen para adelante, y que se integran en su trabajo, y que vuelven. Ahora, no le pregunto como técnica, como especialista, como fíjate, pero no sé, a veces cuando sus manos son... Esa comunicación con ese paciente, no sé, por la cabeza le pasará agua, quien pudiera mis manos romper esto, salvarla, curarla, mejorarla, no sé, ¿qué podríamos hacer más en general? Porque es una persona que toca, que toca ese humor, toca ese cáncer, toca esa persona... Nuestras manos son nuestra herramienta. Y entiendo que... Hombre, algunas veces te da impotencia en no poder ayudar en ciertas cosas, pero es verdad que... Yo le digo al paciente que no tienes la toalla pronto, que siga luchando, el apoyo familiar es fundamental, él da mucho ánimo, él seguir adelante, es verdad que, bueno, todo uno se cura con el ánimo, pero sí es una parte muy importante la actitud que tenga la paciente, y para eso el ambiente que le rodee es también muy, muy importante, entonces... Claro, la conocemos, estoy aquí en Antiquínez, en el Colegio Moria Inmaculada, con el Colegio Moria Inmaculada, suponemos que pasan las personas por aquí que dicen, lleva años sin verte y te conozco a ti, ¿no? Eso va dentro del trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí me he encontrado con muchas pacientes, compañeras, muchas familiares, y es verdad que, bueno, que te da alegría por una parte, porque sí, mira, le voy a ayudar, la verdad es que te da mucha alegría. ¿Qué le dice a esa persona que en su casa entra esa palabra? Tumor, cáncer, tratamiento, operación, ¿qué le decimos a esa persona? Que está todo fenomenal, y un día... Y de repente te viene... Sí, eso viene sin avisar. Llega y ya está. ¿Qué le dice a esa persona que ahora mismo se esté encontrando en su situación? Pues lo primero, 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 es que salga y que hable con una profesional, psicóloga, oncológica, que te abre la mente y te ayuda a superar esas dudas que tienes y demás. Eso es lo primero, que pida ayuda. Ayuda a nosotros, este tipo de asociaciones, eso es lo que prestamos, ayuda a caminar a ese camino que es larguito y que se haga un poquito más llevadero. Entonces, eso es lo primero. Asesorate bien, pide ayuda y después acompaña a ese familiar en todo momento. Siempre dando tu ánimo, tu apoyo. ¿Y la afición oncológica, qué le dice? Y la afición oncológica, que se mueva. O sea, el ejercicio fundamental, salir al aire libre. Tenemos un sitio que vivimos, un sitio privilegiado, que es que vas a pasear por cualquier sitio, al aire libre, caminar, respirar. Yo siempre digo a mis pacientes, respira, ríe y camina. Esas son mis dos palabras. Respira, ríe y camina. Venga, vamos, vamos. Y cada etapa se va superando muy poquito a poco. Pero eso, y aprovechando el día a día. Daba un mensaje muy interesante que eso, que decidir cáncer no decir muertos. Esa es más gente de las que empieza. Ha cambiado mucho, ¿no? Totalmente. Notamos, no sé si es que nos vamos haciendo nosotros mayores, pero notamos cada vez más gente joven. Que es que se descubre más, se investiga más, aparece antes. También notamos las personas que pasan. Sí, claro. O que antes no se era consciente, no se decía. No, es que ha aumentado... Viene cada vez... Se ha aumentado el número de casos en pacientes jóvenes. Pues, bueno, ya la investigación... O cuando decimos jóvenes, hoy que son 50, 40. Bueno, desgraciadamente también hay niñas en edad un poquito más... 14, 15. Pero bueno, si la media, pues está eso, ¿no? O 50, 40 y tanto. Que antes, es verdad, que a lo mejor aparecían más mayores. Siempre ha existido la enfermedad, pero es verdad que esto es la enfermedad del futuro y que se está apareciendo cada vez más casos. Mensaje, insistir. Para localizarlo, porque claro, mientras antes lo sepas, antes se puede... Sí, claro. Hay ciertos tumores, que es muy complicado detectarlo antes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer o qué consejos puede dar de tu experiencia a esa persona? Hombre, la prevención es fundamental. En el caso de mamas, pues, a cierta edad, la exploración, a partir de que ya se desarrollan las niñas, pues, el tema de la exploración mamaria y demás, cuando ya se tienen edad, pues, hipografía, mamografía, no bajar la guardia, ¿vale? La citología, importantísimo, en mujeres para el tema del cáncer de útero y demás. Y después, pues, bueno, el llevar unos hábitos de vida saludable, que eso tenemos que inculcárselo a los niños desde pequeños. Deporte, antes que de la ciudad, el deporte, ya sabemos todo lo que mueve, que aquí por las tardes, cuando vamos aquí al pabellón y demás, y tantísimos niños, el deporte fundamental es de la infancia, el deporte de los niños y, por supuesto, al seguir los adultos y los que no hemos hecho deporte de joven, pues, tenemos que intentar adquirir esos hábitos de vida saludable que pueden prevenir. Que después mucha gente dice, pero si es que yo no fumo, no bebo, yo hago deporte, y me viene. Pues sí, te puede venir, porque eso está ahí. Pero, claro, no es lo mismo afrontar los tratamientos y todo, si la persona, pues, lleva, pues, una vida un poco más saludable que si no. Luego, estará pendiente, Susana, de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué aconseja la Asociación Española contra el cáncer para este 4 de febrero? Bueno, este año se está haciendo mucho hincapié en el tema laboral, que es verdad que los pacientes cuando terminan un proceso oncológico, pues, algunos tienen problemas para la reinserción al mundo laboral. Entonces, pues, eso está haciendo mucho hincapié en eso, en facilitar un poco a toda persona que ha pasado por un proceso oncológico el poder incorporarse a su mundo laboral, el buscar trabajo, que no sé, porque muchos pierden el trabajo en el momento que le diagnostican la enfermedad. Pues, bueno, ahí va, la sesión va por ahí este año y intenta ayudar y reivindicar un poco eso, que las condiciones laborales de las personas que pasan por un proceso oncológico que, bueno, que se les sea un poco más fácil integrarse otra vez en el mundo laboral. Terminamos. mensaje para esas personas que recientemente han podido empezar a estar en esta familia del cáncer. ¿Qué mensaje de esperanza da Luisa Fernanda, nuestra amiga, nuestra fisio, nuestras... Esas manos que ayudan a seguir adelante. Que pidan ayuda, que es verdad que estamos ahí, la sesión contra el cáncer está a pie de calle para ayudar a las pacientes. Yo recomiendo, ante todo, yo, eso, la ayuda psicológica primero, porque de golpe se te vienen tantas cosas en la cabeza, es que es horroroso. Entonces, ayuda psicológica sí o sí y ya de ahí se va derivando de un lado a otro y yo garantizo que es mucho más fácil llevar la enfermedad si tienes un grupo de profesionales que te ayudan en el camino, porque esto no es más que un camino que termina y después sigue la vida, pero ese camino es más fácil si vamos de la mano de profesionales que estamos especializados en esto, que nosotros sabemos de lo que va. Terminamos, le voy a pedir una cosa, ¿puedes enseñar las manos? ¿Puedes enseñar las manos? ¿Cuándo necesito? Esas son dos manos como muchas manos de profesionales que están en este mundo del cáncer y confiamos en ellas, en esas manos que nos ayuden a así. Pues la esperanza en Antequila tiene en manos y son de Luisa Fernanda. Gracias. 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 Gracias.